Hola, soy Joel Reynoso, vengo del Ecuador, estoy aquí en Bogotá, Colombia en el curso de CENSO. Hice el curso de inyección electrónica con frenos ABS. Yo me animé realmente porque yo he visto videos, he visto investigados sobre CENSO, he visto su página, he visto más los videos y pues sí, eso fue lo que me llamó hasta acá. Me pareció una experiencia súper interesante, es un buen curso, he aprendido un montón en muy poco tiempo y creo que me va a servir siempre. Y lo recomiendo muchísimo.